¿El azul es el color de los buenos? ¿El rojo es el color de los malos? ¿Lo blanco es bueno y lo negro es malo? ¿O todo eso da igual? ¿O lo que importa es que sean contrarios? ¿Qué tal? Soy Sam y bienvenidos a un nuevo vídeo. Los colores se suelen utilizar a la hora de contar historias para marcar de una manera muy gráfica una personalidad concreta, una forma de ser. En la serie Bonding, Tiffany es una chica muy dura, con carácter y atrevida y siempre va vestida de rojo o de negro cuando trabaja como dominatrix. Pero bueno, por otro lado, Pete es un chico muy sencillo, humilde y tímido y siempre, siempre, siempre va de azul. Pero ¿qué ocurre? Que en otras películas se usan dos colores para marcar una diferencia y crear una lucha. Pero bueno, frena, 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 vamos al contexto, vamos al contexto que si no se queda muy corto este vídeo, se queda muy corto. Contexto. En el libro Psicología del color, Eva Heller nos explica que realmente el color rojo es complementario del color verde, pero nuestra sensación es que entre el rojo y el azul hay un contraste mayor. Por tanto, los colores psicológicamente contrarios son aquellos con un contraste mayor según nuestras sensaciones y nuestro entendimiento. ¿Y qué ocurre? Que nuestro entendimiento, si lo piensas, está influenciado por muchos factores, ya sea culturales, históricos, sociales… Llevamos toda la vida viendo esta diferenciación, ya que nos ayuda a saber diferenciar a qué pertenece cada color. Y esto nos condiciona en el tiempo. Desde el día en el que nacemos nos visten de rosa o azul según unos genitales. O cuando llegamos al colegio y nos cuentan que las arterias son rojas y las venas azules para que así sepamos dónde colocar cada cosa. O cuando somos un poco más mayores y nos damos cuenta de que en política se utiliza para etiquetar a una persona u otra y saber a quién debes odiar sin conocer. Todos estos signos que se van incrustando en nuestro cerebro de manera inconsciente forman parte de la semiótica, que es la disciplina que se interesa por el estudio de los símbolos creados por el ser humano en diferentes situaciones. En algunos países de Asia el color blanco representa la muerte, cosa que en occidente no nos encaja mucho. Una parte de la semiótica son todos esos signos que hacen a tu cerebro interpretar que si un personaje de Disney por ejemplo viste de negro y morado, seguramente no tenga muy buenas intenciones, por lo que interpretamos directamente que es un villano. Sin necesidad de palabras. Que también hay personajes que visten el morado como esmeralda en el jorvado de Notre Dame por ejemplo, pero también llevan el color blanco, lo cual ya tiene una connotación completamente diferente. Por tanto, sería muy simple decir que el rojo representa el infierno y al diablo y entonces todo lo rojo es malo y el azul representa el cielo y todo lo azul es bueno porque es mucho más complejo. El rojo por ejemplo también nos puede infundir una sensación de calidez. Además tampoco interpretamos igual si un personaje masculino viste el rojo que si lo viste un personaje femenino. Hay un montonazo de factores que nos van a condicionar a la hora de procesar una información de color. Ana Salas en su artículo Semiótica de los villanos Disney dice Y aquí es donde quería llegar yo. Al conflicto que se genera cuando dos colores psicológicamente contrarios como el rojo y el azul se encuentran y cómo se utilizan esos dos colores para contar historias. ¿Y cuál es el mejor ejemplo en el cine de la lucha entre el rojo y el azul? Voy a ser sincero, la razón de todo este vídeo es porque vi una escena de Star Wars sin sonido y entendí como sin palabras puede haber una lucha entre dos personajes, solo con los colores y la luz. Ya hemos visto esto en otros vídeos como el de la laran pero en este concretamente es mucho más directo y se pilla a la primera. Y además ayuda a demostrar algo que muchas veces me preguntáis que es que en muchos casos esto está hecho a posta, no es algo hecho sin querer o por casualidad. Está hecho para decirle algo al espectador sin necesidad de hablar. Vamos a ver una escena del episodio 7 de Star Wars que si no lo has visto pues es bastante spoiler pero ya han pasado cinco años desde que salió y ya ha prescrito. Cinco años, ¿eh? Cinco años. Estamos hablando de la muerte de... Han Solo Eso es mi vecina. Está como una puta cabra, tío. La escena comienza con Kylo Ren situándose en el centro de una pasarela oscura iluminada con luces rojas. Han Solo va en su búsqueda y se abre una compuerta que ilumina la sala justo donde ellos están. A partir de ahora este va a ser el escenario que se crea. El azul representa el lado bueno de la fuerza y el rojo el lado oscuro. Hasta ahí todo bien. A partir de ahora se va a crear una lucha en la que Han Solo va a intentar convencer a Kylo Ren de que vuelva al lado bueno. Han Solo dice quiero ver la cara de mi hijo y tiene un fondo azul que representa la esperanza. Kylo Ren responde tu hijo ya no está y tiene un fondo rojo. Han Solo avanza por la sala iluminando una parte con luz azul y le dice a Kylo Ren que el líder supremo le matará cuando ya no le necesite. Entonces él duda y da un paso atrás, sumergiéndose la mitad de su cara en las sombras. ¿Lo has visto bien? Se asoma un poco de luz azul en su cara. Fíjate. Entonces Kylo Ren le dice que ya es tarde, pero su padre dice que no, que nunca es tarde, que vuelva a casa con él. Y ¡BUMBA! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué acaba de ocurrir? Mirad. Aparece una luz azul que antes no existía en la espalda de Kylo Ren. Hay esperanza. Además, ahora los primeros planos de Kylo Ren son más largos para reforzar el sentimiento. Su casco se cae al suelo mostrando un plano invadido por luz roja y azul que nos muestra una reflexión del personaje. Está barajando las dos opciones. De hecho, unos segundos después podemos ver un plano dividido en dos mitades, con Han Solo y el azul a la izquierda y con Kylo Ren y el rojo a la derecha. Hasta que hay un giro de los acontecimientos. La luz que iluminaba la escena desaparece y vemos un plano de Kylo Ren mirando a su padre mientras la luz azul se desvanece. Ahora todo es rojo y oscuro. Está desapareciendo por completo la esperanza que había y no han hecho falta palabras para avisarte de lo que viene a continuación. Aunque antes de eso te muestran un plano de los dos sosteniendo el sable láser de Kylo Ren. Y si te fijas, se han invertido por un momento los colores. A la izquierda el rojo y a la derecha el azul. Pero ya no queda esperanza. Las caras de ambos se iluminan por completo de rojo con la luz del sable láser atravesando el cuerpo de Han Solo. Me flipa. Es que me flipa. Ya está. Y todo este vídeo es por esta escena. O sea, quería montar todo esto por esta escena. O sea, os invito a que la veáis entera la peli y esa parte, si queréis, la veis sin sonido. La vais a entender a la perfección. Y bueno, nada más que se me está acabando la batería. Me despido. Dale like a este vídeo. Compártelo con alguien a quien le pueda gustar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.